¡Viva la fiesta! Pinta en trance, paranoias, adelante Sucaremos el sonido hasta que tu cuerpo aguante A volar, 3-2-1, adelante Bienvenidos pasajeros de este viaje alucinante Sensible, tengo fiesta, increíble Bienvenidos al planeta, tengo combustible Más potencia, pide pista, el espejo Y estas fiestas locas como así ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! Sensible, este ritmo es increíble Un planeta de movida rico en tecno-combustible Siéntelo, porque nada es como antes Es momento de la fiesta con sonido de mutantes No me pares, vamos, vamos ¡A volar! ¡Eres grave! Son el viento cuando tú entras en ti Más potencia, pide pista, el espejo Cuanto en orbita en las fiestas Y estas fiestas, fiestas locas como esto ¡Sensibles! ¡A volar! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Maldición! ¡Ya su albedrío! ¡Y a su amigo, fiesta en cierra! ¡Y del muño de la nave nos matemos en la tierra! Cuatro días nos separan de otra fiesta ¡Sólo de lunes, así que no vuelves los días que más apestan! Volveremos a una fiesta, te lo juro Lo prometo por los ojos de los péstigos más duros Más potencia, de pista, del espejo, porque enormitan las fiestas, 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 fiestas locas como esta Gracias por ver el video